Antes de comenzar, le invito de favor que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal si aún no están suscritos. El día de hoy la jefa de gobierno anuncia a la primera persona detenida después del accidente, entre comillas, en la línea 3 del metro. A ver, este accidente, cabe mencionar, se suscita exactamente un día antes de que la jefa de gobierno diera a conocer las investigaciones de Ciro Gómez Leiva. Posteriormente, cuando se dan a conocer la información de Ciro Gómez Leiva y todo este embrollo que se suscitó y que se generó a raíz de esta situación, pues bueno, también hubo un accidente, pero ahora en la línea 5 del metro. Esto ya no era obra de lo fortuito y por supuesto así lo dieron a conocer las autoridades correspondientes. El día de hoy vamos a presentarle a usted en pantalla la persona detenida precisamente anunciado por Ernestina Godoy. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene bajo investigación a una mujer detenida por la policía auxiliar en estación del Centro Médico Metro CDMX por su probable participación en el delito de ataque a las vías de comunicación por arrojar un aspa de plástico a zona de vías. A mayor mayor información en breve, anunciaba la jefa de gobierno, se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Aquí ven a Viviana N, la persona que habría atentado contra la vida de estas personas. El presidente de la República lo señaló esto, tiene que revisarse a fondo y por supuesto, Albino Córdoba, aquí vemos el gran trabajo de esta gran mujer llamada Ernestina Godoy, que resalta mucho la figura de la fiscal Albino Córdoba. Hola, Iber Alejandro, amigas, amigos que siguen la transmisión. Bueno, estas son las acciones que tanto le han incomodado a los panistas y pristas, que se han lanzado, que la Guardia Nacional, tiene que haber protección, es un sistema de movilidad demasiado importante, el sistema colectivo de transporte, metro, y era demasiada coincidencia, es decir, es demasiado, no puede entrar en lo casual, sino en lo causal, es decir, hay causas que generan este tipo de eventos lamentables, porque está en contra de la integridad física de quienes utilizan el sistema de transporte de la Ciudad de México. El hecho de que, incluso, de que hay denuncias, lo declaró la misma Claudia Sheinbaum, de que hay denuncias por hechos anómalos, es decir, que salen de lo normal, salen del... Incluso de las estadísticas, mencionabas ayer, Iber Alejandro, o antier, en un programa que hicimos al respecto, cuando las estadísticas no te cuadran, algo está mal, algo no es correcto, aparte de que, pues, no puede ser que los panistas tengan una bola de cristal para adivinar en qué línea del metro va a suceder un evento, un evento donde, pues, lamentablemente hay personas lesionadas, donde ya se... y una persona perdió la vida, o sea, son situaciones que se tienen que tomar con la debida cautela y la rapidez, y la rapidez en este caso. El hecho de arrojar este tipo de objetos al sistema colectivo, al metro, a la zona de rieles, es peligroso. O sea, ¿por qué? Porque el metro tiene un sistema especial de traslado, es decir, se mueve por electricidad. Y entonces, pues, qué raro que aparecen luego bolas de humo, este... O sea, este tipo de situaciones las provocan, ¿eh? O sea, el hecho de la detención preventiva de la persona que usted vio en pantalla es para determinar qué impacto pudo haber tenido en estos hechos. Y ya dependiendo de las declaraciones, las indagatorias, pues, se van a... Tiene que haber una consecuencia jurídica, jurídica. El área jurisdiccional es la Fiscalía General de Justicia del Estado de la Ciudad de México. Y creo que Ernestina Godoy responde rápido, ¿eh? Rápido. Digo porque los prianistas, oh, con todo, ¿no? Está militarizado el metro. Pues yo creo que hacen más perjuicio a estas personas que son anarquistas, o se llaman feministas, que toman las estaciones del metro. Ellos, ellas causan problemas, ¿eh? Al sistema económico del metro, del sistema colectivo de transporte. Entonces, la primera... O sea, no es... Porque luego aparecen los medios, ¿no? Este, se sube hamblo al tema del sabotaje. Pues es que había muchos indicios. O sea, no es correcto dejar las cosas que sucedan sin tomar las medidas preventivas. Ya una persona está detenida. Y no creo que vaya a ser la única. Tiene que haber otros involucrados en estos hechos anómalos en el metro de la Ciudad de México. Por cierto, ¿eh? Uno al que no han molestado mucho, y creo que puede tener mucho conocimiento del tema, es el secretario general del sindicato del metro. 44 años ahí. Priista él. Se ha pedido Espino. Entonces, creo que... Fernando Espino. Entonces, las indagatorias, muy bien. Creo que empiezan a darse los primeros resultados de una acción preventiva. Preventiva porque está en riesgo la seguridad de quienes habitan la Ciudad de México. Un sistema de movilidad como el metro, mueve millones de personas todos los días. Entonces, no se está en contra ni siquiera del personal, porque luego... Oh, es que están en contra de los trabajadores. Nadie ha hablado de los trabajadores. Nadie. Se habla de la prevención de posibles hechos anómalos que están... O pueden estar ligados a sabotaje. Y eso no se puede permitir en un sistema colectivo. No en nada más en el metro, en ningún lugar. Aparte, está tipificado el delito de ataques a las vías de comunicación. En este caso, al sistema del metro. Entonces, qué bueno que ya la primera persona fue detectada, porque de esas... ¿Se imagina usted la cobertura que tiene? Es un monstruo la Ciudad de México, lo sabemos. Las líneas del metro son... Bueno, son enormes. O sea, es que ¿para qué despliegan 6.000 elementos? Porque no es sencillo cuidar esta zona de traslado, de movilidad como es el metro. Y se tiene que actuar en consecuencia. 6.000 elementos hasta se me hacen pocos. Y sin embargo, ya hay resultados. Los elementos de la Guardia Nacional ni siquiera traen armas. Son solamente presencia y labores de investigación, labores de inteligencia, que ya las tiene la Guardia Nacional. Y ahí están los primeros resultados. Muy buen trabajo de Ernestina Godoy, reitero. Bien, por su labor. Y ahora corresponde al Ministerio Público tomar la declaración, establecer los posibles cargos que vayan en contra de la persona y que un juez determine lo conducente. Pero me parece una medida acertada y sobre todo algo que tenemos que dar a conocer, porque pocos lo van a sacar. Pocos van a mencionar este tema. Así es, Albino Córdoba. El día de ayer veíamos personajes como Lili Telles. Dicen, ¿por qué la Guardia Nacional está en el metro? Y en, por ejemplo, en Sonora, donde gobierna Alfonso Durazo, ahí no hay elementos, ahí hay menos elementos. Simple y sencillamente porque en Sonora hay más de 2.500 elementos desplegados, para empezar. Segundo, pues no que estaban en contra de la Guardia Nacional. Pues ahora que siempre sí se requiere la Guardia Nacional. O sea, vean ustedes cómo cambian el discurso a modo cuando les conviene. Ojo, porque quienes se opusieron, de los que se opusieron fue la senadora Lili Telles. Y aparte, a ver, cómo comparas Sonora, que bueno, tiene policías municipales, estatales, o sea, y llega a la Guardia Nacional es solamente un refuerzo. Pero la densidad demográfica, aquí entra otro punto, la movilidad y la densidad demográfica. O sea, hay más gente que utiliza el servicio del metro, que bueno, personas en Sonora, que es más fácil llegar a hacer una operación en dado caso que se saliera de control la situación. Y si se sale de control Sonora, el presidente manda al ejército. Ya lo vieron en Sinaloa, no le gustaron los abracitos. No, por eso estas personas demuestran su ignorancia, claramente. Porque no toman en cuenta todas las aristas de las cuales se está tomando esta decisión. Que es una decisión difícil para el presidente López Obrador. Pero ustedes, con esas acciones, no le dejaron de otra. Y le digo no le dejaron de otra porque ya se está llegando al clavo. De que claramente aquí vemos a esta persona viviana que con toda la intención de causar daño en el metro, pues arrojaba aspas. Entonces, fue detectada, hay cámaras y la Guardia Nacional labora en servicios de inteligencia, de lo cual vamos a hablar más adelante, Albino Córdoba. Pero, bueno, eso es lo que está ocurriendo hasta el momento, Albino Córdoba. Yo con eso concluyo mi comentario porque tenemos información al respecto que le vamos a dar a usted en primera, en primicia. Albino. Bueno, yo concluyo con esto de las narrativas que generan los medios convencionales. ¿Son prianistas? Sí. ¿Son buenos para la politiquería? Sí. Les hace daño hasta lo que no se come. Y primero está la seguridad de los habitantes, de los ciudadanos. No se puede ser tan deshumano, tan inhumano, para pensar que porque van elementos, son cosas muy diferentes. Son totalmente diferentes. No hay congruencia ni lógica. ¿Qué tiene que ver Sonora, donde ni siquiera la pueden ver a Lilteyes, con un problema de movilidad en un sistema colectivo en la Ciudad de México? Totalmente irrelevante. Es mi comentario respecto a este tema, Iber, Alejandro. Que la verdad es que hay que ver en un sistema colectivo en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver en un sistema colectivo en la Ciudad de México?